¡Suscríbete! 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 Huye del desastre, márchate de aquí Huye del desastre Es de misión, de castigos Quieres juntar a tus sentidos Huye del desastre, márchate de aquí Huye del desastre Huye del desastre, márchate de aquí Huye del desastre 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 Anímal Hacia el vino Escaparás Tu destino Huye del desastre, márchate de aquí Huye del desastre Huye del desastre Márchate de aquí Huye del desastre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!